La sinonimia se presenta cuando dos o más palabras, también expresiones o frases, presentan coincidencias semánticas tales que podemos concluir que sus significados son equivalentes o por lo menos parecidos. No obstante, pueden diferenciarse distintos tipos de sinonimia que intentaremos explicar más adelante en este video. Se admite por los lingüistas en general que la sinonimia completa no existe o que se da raramente, lo cual equivale a decir que las voces o frases consideradas sinónimas casi siempre contienen algún matiz, sea semántico, estilístico o sintáctico, que las diferencia a unas de otras. Un ejemplo, en ciertos contextos arreglar es equivalente a ordenar, ella arregló u ordenó la habitación, pero en otros no tendría sentido, el sargento ordenó, arregló disparar. Como consecuencia de lo apuntado es imprescindible que estemos seguros de la pertinencia concreta para sustituir una palabra por otra, ya que no siempre la utilización sería ajustada y precisa. Depende de nuestra riqueza léxica y experiencia en el uso de sinónimos. Para dar una idea general de los distintos tipos de sinonimia que podemos encontrar, fijaremos a continuación los siguientes conceptos. Tipos de sinonimia Sinonimia conceptual o total Coinciden los rasgos semánticos y conceptuales de los términos. Ejemplos Alubia, judía, esposo o marido Alberca o piscina Altavoz o altoparlante Sinonimia contextual o parcial Pueden sustituirse los vocablos en determinados contextos, pero no en otros. Ejemplos Pesado El plomo es pesado Esta comida es pesada Esteban es un pesado Este trabajo es pesado Todas estas expresiones son correctas y ajustadas al contexto en el que se habla o escribe, pero si observamos atentamente, no podemos intercambiar los conceptos de forma que sería incorrecto decir. El plomo es un pesado El plomo es un pesado Esta comida pesa mucho Esteban es indigesto Veamos otro ejemplo Minúsculo Minúsculo Infimo Exiguo En principio son sinónimos Sin embargo, ahondando un poco más, minúsculo se refiere esencialmente al tamaño Infimo hace referencia al último grado de una jerarquía, mientras que exiguo lleva aparejada la idea de insuficiencia de la pequeñez. Según en qué contexto semántico los utilicemos, será más conveniente uno u otro Sinonimia referencial Los términos remiten al mismo referente, pero significan cosas distintas Ejemplo Camilo accedió al despacho del general Este miró a su subordinado con cierto desprecio Aquel joven no le merecía ninguna confianza Camilo, subordinado y joven hacen referencia a la misma persona Pero los significados que adquieren en la frase varían de acuerdo a criterios semánticos y sintácticos Acomodados al contexto en el que son pensados y escritos Sinonimia connotativa Cuando predominan las connotaciones subjetivas, los términos pueden referirse al mismo concepto semántico Sin tener nada que ver las significaciones objetivas Ejemplo Juan Fernando es un monstruo Juan Fernando es un salvaje Juan Fernando es una bestia Juan Fernando es una máquina Juan Fernando es un crack El término crack al ser un extranjerismo no adaptado se escribe en cursiva Bien, se puede observar que en todos estos casos se está haciendo referencia a una cualidad de Juan Fernando Pero no obstante, los términos que se aplican no siempre son sinónimos puros Otros tipos de sinonimia Aún podríamos ver otros tipos de sinonimia posibles y distintos a los marcados más arriba Pero para terminar, vamos a considerar la sinonimia como figura Es decir, dentro de la estilística En este caso, el autor de un texto puede enfatizar intencionalmente la descripción o el relato, incluso el poema, con voces sinónimas o similares para reforzar la expresión de un concepto Veamos un ejemplo En el ejemplo, al menos un par de términos podrían ser considerados sinónimos Y por último, como un ejemplo para ver los distintos tipos de sinonimia de los que hemos hablado anteriormente Vamos a hacer una relación de sinónimos del vocablo movimiento Veamos Mecánica Cinemática Dinámica Alboroto Agitación Desorden Tumulto Tropel Mueca Gesticulación Ademán Contorsión Estremecimiento Conmoción Convulsión Sacudida Latido Palpitación Contracción Dilatación Percusión Pulsación Oleaje Oleaje Cabrilleo Cabrilleo Vaivén Escarceo Gimnasia Ejercicio Compatible en el mismo contexto Así, los antónimos son palabras que pertenecen a la misma categoría sintáctica, cuyo significado es contrario u opuesto o que contradicen un determinado concepto para poder marcar la diferencia en el aspecto positivo y el aspecto negativo que tiene una determinada palabra. Por ejemplo, vida y muerte, alto y bajo, pagar y cobrar, juicio, desobediencia, pecador, santo. En las relaciones de antonimia se percibe la presencia de algunas cualidades que en algunos casos se pueden graduar u oponer. Esta relación se puede dar ya sea por incompatibilidad, como enliso o rayado, sea con la gradación, frío, fresco, tibio o caliente, o sea por reciprocidad, dar, recibir, lanzar, agarrar. Veamos las clases de antónimos según el significado o antonimia léxica. Los primeros, encendido, apagado, par, impar, se llaman antónimos polares o complementarios, ya que no tienen grados intermedios. La negación de una unidad léxica implica la afirmación de la otra o en otras palabras, el significado de una es incompatible y elimina el de la otra. Por ejemplo, los adjetivos vivo, muerto, si no estoy vivo es porque estoy muerto, no puedo estar vivo y muerto a la vez. Otros ejemplos, hombre, mujer, legal, ilegal, subir, bajar, entrar, salir, aparecer, desaparecer, sumar, restar, dividir, multiplicar, amigo, enemigo. Por otro lado, se denominan antónimos graduales, escalares o no complementarios, los términos entre los que se pueden intercalar otros, según unos grados intermedios que expresan matices de significado. Grande, mediano, pequeño. Es interesante notar que la negación de un término no implica la afirmación del otro. Con un ejemplo, el hecho de que una persona no sea alta, no implica necesariamente que sea baja. Veamos otros ejemplos. Seco, húmedo, mojado, empapado. Bueno, regular, malo. Millonario, rico, acomodado, pobre, indigente. Blanco, gris, negro. Luz, opacidad, oscuridad. Feo, normal y guapo. Por último, en los antónimos inversos o recíprocos, el significado de una palabra implica el de la otra. Esto quiere decir, en otras palabras, que no puede existir uno sin el otro. Por ejemplo, los verbos comprar y vender. Para que alguien compre una cosa, es necesario que otro la venda y viceversa. Otros ejemplos de antónimos inversos o recíprocos son Dar, recibir, pagar, cobrar, entrega, recepción, padre, hijo. Antónimos excluyentes. Cuando la negación de un vocablo llega a implicar la afirmación de la otra. Provisional, definitivo Estudiante, graduado Neófito, experto Guerra, paz Amable, grosero Rudo, delicado Valiente, cobarde Dulce, amargo Desorden, orden Limpieza, suciedad Antónimos absolutos Sus significados llegan a expresar ideas contrarias Hambriento Saciado Largo Corto Alto Bajo Gordo Flaco Fea Bella Agresivo Pasivo Valiente Cobarde Rápido Lento Fácil Difícil Hombre Mujer Antónimos relativos Se refieren a ideas parcialmente opuestas o que no tienen un significado estrictamente contrario Desabrido Condimentado Cima Planicia Brilloso Opaco Pobre Próspero Blanco Oscuro Musical Ruidoso Idóneo Inerto Joven Anciano Lento Apurado Veamos ahora los antónimos según la forma o antonimia morfológica Antónimos morfológicos Antónimos que se forman añadiendo un prefijo al eczema de la palabra opuesta Moral Moral Amoral Paciente Impaciente Legal Ilegal Decente Indecente Importar Exportar Subestimar Sobreestimar Obediente Desobediente Natural Antinatural Salubre Insalubre Experto Inexperto 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 Gracias.